Muy bien, empezamos con un video más Ahí está Hola amigos, que tal, como están amigos raquineros, pros, pro pollitos, ya saben Y pues antes de continuar con el video, voy a hacer esto a partir de ahora en todos los videos Y es que en el video anterior, ha habido algunas preguntas un poquito interesantes, ya Así que les voy a contestar, de acuerdo, a ver, vamos a empezar por... Dice, Emanuel Josue Barrios Mesa, dice, una pregunta, ¿Qué es la Power User o la Pucar? Bueno, en sí te respondí ahí también amigo, pero igual para los que quizás aún no saben Pues la Power User te da la ventaja de tener más oro y experiencia en cada partida, en cada estaje o en lo que sea Al 50%, también puedes tener la ventaja de poder invocar tus grías con menos CP Y pues vas a disfrutar de eso y varias ventajas más, como también tener ítems disponibles de Power User en la tienda Para que puedas comprarte pociones, curas, alguno que otro ropa, sets, collares o anillos De acuerdo, para eso sirve la Power User, en su totalidad te va a dar una buena ventaja si lo obtienes De acuerdo, a ver, tenemos otro amigo a ver que me haya respondido Bien, acá dice Alex Daniel Almanza, dice, ¿Cuándo es el reseteo de puntos? Pues el reseteo de puntos amigos, ya sería para el próximo evento que sería a partir del 13 de Diciembre El evento de Navidad Y también me dijiste que pues para cuándo van a poner la música de Navidad Eso es, obviamente lo van a poner para el siguiente evento que es a partir del 13 de Diciembre Para ahí ya vas a poder disfrutar la música de Navidad, querido amigo Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar con el video, de acuerdo Y pues les voy a mencionar que antes de entrar al juego He estado ahí viendo y ha habido una actualización No sé si fue ya ayer o antes de ayer, pero yo recién estoy entrando Ha habido una actualización, de acuerdo De los cuales ahorita les voy a mencionar los 6 puntos que ha habido Pues la primera es inspección regular del servidor Ya saben que siempre hacen una extensión, a ver si hay algunos fallos Que esto con el otro, cosa que no notamos, que nosotros no notamos Eso es el primero Y el segundo, vamos a ir entrando ya El segundo es corrección de bugs en la nueva interfaz De hecho ha habido varios bugs En el cual por ejemplo, el click, ya de acuerdo Salía así de esta forma, blanquito En algunas partes de la interfaz Y en algunas partes ya salían negritos Si se dan cuenta, acá es normal Pero, si es que yo me salgo No sé quién fue este main Pero, bueno Ya Recibí 2000 de oro de Zomni Y eso Ah, creo que me hice una recarguita ayer Y es por eso, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes Salía así como les dije Ese, o sea, no salía La flechita que es negra de acá Sino salía la blanquita Como si no estaríamos en el juego Y eso era un bug Y pues parece que ya lo han arreglado Bien, el tercero es, dice Cambio de símbolos de los personajes Eso es lo que más me interesaba Como pueden darse cuenta ahorita, amigos Los personajes ya se pueden ver Ya se puede ver el avatar de los personajes Y es algo que a muchos de nosotros Nos ha fastidiado en esta nueva interfaz Y qué bien, qué bien Que la hayan puesto ahora Porque realmente Esto de aquí Está Está, está, está bien Está bonito Está bonito Así que vamos a ingresar Y vamos a continuar Con el cuarto cambio De acuerdo a la cuarta actualización Que hicieron Es este Cambio en la sala de espera Equipo rojo Y equipo azul ¿A qué se debe esto? Pues que Al momento de entrar a una sala No, acá no es Una sala de De batallas Ya Al momento de entrar a una sala Aquí No Caracho Voy a entrar a una sala de golem Ya, una sala de golem Golem, 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 golem De golem es A ver Si no Ah, de golem Creo que es este de acá Ahí está Como pueden ver Acá sale Red Team Y Blue Team Antes de esta actualización Estaba Este Bien Inclusive se ve acá Ya los avatars Que bonito Esto de aquí Es lo que muchos Reclamaban amigos Y yo también Es obvio Y pues ya está ¿No? Ya está O sea como les decía Acá sale así Eh Team rojo Y team azul ¿No? Y es lo normal Porque antes Antes de la actualización Creo que acá le salía Este O sea aquí le salía Otro nombre Y acá otro nombre Que ya ni me acuerdo ¿No? Pero así está Perfecto Así está Perfecto Miren Inclusive está de rojo Y acá de azul Perfecto Perfecto Te pasaste con eso Está perfecto Yo creo que a muchos Les ha gustado Bien El quinto Actualización Dice Cambio de nombre De equipos En la sala de espera A ver Dice a ver Bueno La cuarta era Cambio en la sala de espera Equipo rojo Equipo azul Ya Eso está bien Después de cambio De nombre de equipos En la sala de espera Ahí creo que es lo mismo Ahí creo que es lo mismo A ver Déjeme Pensar un momento Muy bien Según mis cálculos Y teorías La cuarta Que dice Cambio De Sala de espera Equipo rojo Equipo azul Me supongo que será aquí Al color Ya al color Porque antes no había Era todo negrito Y El quinto Es cambio de nombre De equipos Pues eso sí Se refiere a esto De acá Red team Y blue team Ok Y pues la última Es modificación En el F9 Ya saben que el F9 Es la mensajería Dice Ver la ubicación La conectividad Y la desconectividad En la sala de juego De los usuarios De hecho Este acá me parece Un poco interesante Así que vamos a ver Salió este ¿Quién será? ¿Quién será? Pero bueno Quien seas amigo Este shadow Espero que seas un Suscriptor amigo Y pues vamos a Agregarte Ok Bien pues acá Sale la lista De usuarios Que están conectados En el server O sea en Perú 1 Y vean ahí Toitito la lista Ya Y pues acá Es fácil De poder agregar Y ver info ¿No? Vemos ahí La info Y lo podemos comparar Con nosotros ¿No? Ahí está Pero de nuestros amigos Está aquí Está aquí Y pues como ven No hay ni un pendejo Conectado Si no saldría Este ahí Y saldría acá La descripción En que salita Está jugando Bien Luego tenemos De nuestros clanes Miembro del clan Lista de rival Y lista de bloqueados ¿No? Bloqueados o ignorados Bien Así que Para eso sirve Y Digamos de que El juego Después de la nueva interfaz Que estaba Un Quizás Un 7 de 10 Ahora yo le pongo Un 9 de 10 ¿Por qué no 10? Porque Sería Los gráficos Hubiesen mejorado Los gráficos Bueno aquí La interfaz Está bien Pero dentro del juego Hubiesen mejorado Hubiesen pulido Un poquito mejor Los gráficos Y yo le ponía Un 10 de 10 Pero aún así No deja de ser Un juego divertido Entretenido Y pues no amigos Después de hacer esto Pues ¿Quién no quiere jugar Ahora sí Con muchas ganas Ay 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 Creo que me voy a echar Unas partiditas Amigos Pero no 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 Ahora siguiendo El cash Que me recargué Era especialmente Para esto amigos Ahora que tenemos 70% de descuento Voy a comprarme El premium Pack B Que está A 1500 De cash Muy bien Ya me lo compré Esto de aquí Ya saben Pues te va a dar 350 De re cash Y una lucky box Diaria Así que tenemos De aquí Dentro de un mes Todavía los voy a abrir Todas las lucky box Como pueden ver Aquí ya Me llegó Así que voy a coleccionarlo Y los voy a abrir Todos los 30 puntos A la vez La otra cosa Que les quería Mencionar Es que Ahorita van a ver Ahorita van a ver Como podrán darse cuenta Algunos videos Ya desde muy antes Me sale Con derechos De copyright De acuerdo Bien Vean Aquí tenemos A otro Y como pueden ver Aquí tenemos A varios Videitos Más De acuerdo Todos estos De aquí Tienen Derecho De copyright Y pues Sabiendo La nueva Política O los nuevos Este Términos Y condiciones Que está sacando Youtube Quiero evitarme Problemas Y esos videos Que están viendo Ahí Que en total Son 10 Como pueden ver Aquí hay 2 4 6 8 10 Son 10 videos De los cuales Los voy a borrar Ahí Y los voy a volver A resubir Porque creo que son Videos muy importantes De acuerdo Así que pues Ya van a estar Viendo los videos Resubidos En estos días Así que pues Simplemente los otros Los voy a empezar A borrar Así para tener Este El canal Limpio Sin nada De videos Con derecho De copyright Y toda la cosa No quiero que Youtube Me sancione O me elimine La cuenta Así que por favor Quiero mucho apoyo Al canal Quiero ver que Este canal Crezca Bueno Y también decirles Que aquí Cuando se vayan Al canal Pronto También voy a hacer Una actualización De esto Pues se van A Facebook Amigos Se van Aquí A Facebook O sea A la página De Facebook Del canal Y pues Como vieron Aquí está Todo abandonado De hecho Hace unos momentos Le cambié De nombre Porque creo Que queda Perfecto Ya saben Que Aquí está Aunque a veces También soy Un pro pollito Pero La mayor parte Chef el pro Amigos Así que Corazoncito Por eso Y pues Les quiero decir Que Entren aquí Al canal Y le den Al botón De me gusta Ya Sigan A la página Porque Porque en En estos Tiempo Que voy a Tener Libre Voy a Estar Posteando Que días Voy a Hacer Salas Específicas Con Ustedes Para que Ingresen Ustedes Así Para poder Grabar Partidas Y no Solamente De los Que hago Yo Sino Partidas En Modo Básico Partidas En Modo Super Partidas Sin Efecto Partidas Con Les Quería Hacer Saber Todo Esto Saben Que No Se Olviden De Entrar A La Página Suscribirte Si Aún No Estás Suscrito De Acuerdo Así Que Si El Vídeo Te Gusto Ya Sabes Que Hacer Dale Like Compartir Con 80 Así Que Si Llega A Los 2700 Subs Antes De Navidad Hago Sorteo Navideño